Música Estuvimos con el ballet folclórico de Antioquia, fuimos campeones a nivel de Antioquia en el Indercolegia de Danzas por Ritmos y Danzas con la Chirimía Aires de Colombia y el grupo folclórico Aires de Colombia. Música Somos todos del barrio, lo conformamos en la institución educativa Juan de Dios Carvajal, con los padres y alumnos de la institución, en donde yo soy egresado y todos mis hijos han estudiado allá. Con esa misma emoción y orgullo de su Chirimía, Luis de Osa comparte sus sonidos desde el barrio Villahermosa para el mundo, siempre llevando fiesta y color por donde pasa. Tratamos de llevar mucha alegría a los hogares colombianos, de dar un toque de sabor, que disfruten y lo más hermoso es recoger toda esta tradición de nuestros aires colombianos, como son la puya, la cumbia, el buyerengue, el mapalé, todos estos bailes típicos, el pasillo, los pasodoble, entonces nos invitan a muchas fiestas, matrimonios, primeras comuniones y donde nos quieran llevar, allá estaremos. Y lo más lindo de todo es que como vamos con la familia, salgo con mi esposa y mis hijos, no me da miedo, me voy a donde me inviten. Además de su esposa e hijos, sus padres también hacen parte de la fiesta como bailarines, pues de ahí viene el legado musical de esta familia. Luis de Osa es profesor de baile y percusión, lleva 54 años en el barrio Villahermosa, su chirimía lleva 25 años de fundación y vive feliz en este sector de la ciudad. Villahermosa es un barrio maravilloso, es un barrio de la Comuna 8, es el único barrio de la Comuna 8 que tiene parque y es una alegría. El parque de Villahermosa todos los fines de semana es una fiesta, aquí encontramos caballos, todo el mundo es bienvenido a nuestro barrio, hay mucha seguridad, la gente es muy alegre.